consultor de Pauta Política. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Héctor. Bienvenido. Oye, pues cuéntanos sobre todo sobre estos números precisamente que ya ha arrojado el PREP, este sistema que ha instaurado el Instituto Nacional Electoral, para saber exactamente cómo les fue las votaciones y hasta el momento tenemos entendido que Morena y los partidos coaligados van a arrasar en el Congreso de la Unión. Sí, bueno, esta es una nueva era, un poco como Andrés Manuel lo ha puesto, es la posibilidad de que la izquierda esté gobernando en el país y veamos cómo se va conformando. Y yo considero que es muy importante ver cómo es el balance de las fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Como bien mencionas, ya con un 92% del PREP, ya podemos contar con una conformación muy segura de cómo está quedando cada una de estas cámaras. Entonces, el primer gran hallazgo de todo esto es que obviamente que Morena, Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social, y se lleva la gran mayoría, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, como bien mencionas, están llevándose cerca de 307 diputaciones y 68 senadurías. Esto es algo sin precedente en la era moderna de la democracia. Recordamos un Congreso así hasta 1994. Exactamente. Vemos en esta gráfica que estamos compartiendo a la audiencia de Vitacora Política, los colores. Supondríamos que la parte gris es la de Morena. Así es, así es. Bien. Y en el caso del Partido Verde, tendría en el Senado seis representantes. ¿Vamos bien? Así es. ¿En el caso del PRI? El caso del PRI alcanzó únicamente nueve diputados, senadores de mayoría relativa, y seis de representación proporcional, lo que da un total de 15. Y se convierte ya no en la principal fuerza política que era el PRI y sus partidos aliados en el Senado y en diputados. Ahora se dice que podría ser la quinta fuerza política este Partido Revolución Institucional. Exactamente. El PRI, ahora vamos a ver cómo maneja ser minoría. En Cama de Diputados sí se va hasta la quinta fuerza del Congreso, quedando por debajo del Partido de Encuentro Social y Partido del Trabajo. En la Cama de Senadores, que va a ser mucho más interesante analizar las iniciativas que López Obrador envíe al Congreso, ya que el PRI en este caso sí se encuentra como tercera fuerza, únicamente por debajo del PAN. Y estamos observando la abrumadora mayoría de Morena, que junto con el Partido del Trabajo pueden avanzar en distintas iniciativas, ¿cierto? Así es. En la Cama de Diputados ahí tiene una clara mayoría. Sin embargo, es algo que Morena va a tener que tener muy en cuenta, ya que la alianza electoral que tuvo con el Partido de Encuentro Social y el Partido del Trabajo le salió muy cara, le dio demasiados diputados de mayoría relativa a estos dos partidos. Un ejemplo muy claro, entre estos dos partidos apenas sumaron el 5% de la votación válida y metida, sin embargo, dentro de la Cama de Diputados tendrán un aproximado del 25% de la Cama de Diputados, una sobrerepresentación muy, muy grande, que se da gracias a la alianza que hicieron con Morena a nivel electoral. Exactamente. Y en este sentido, tengo aquí los datos igual de pauta política, 307, 309 diputados que serían el 62% para Morena y para estos partidos, y en el Senado estarían en el 68, 69 escaños, 54%, lo que representaría que para tener una reforma constitucional solo le faltarían alrededor de 22 diputados y 16 senadores que podrían estar buscando a otros partidos para poder llevar a cabo estas reformas. Sí, claro, ya veremos cómo Morena empieza a hacer negociaciones con partidos que claramente ha sido oposición fuerte, como el PRI, como el PAN, que es la única que le dará alguna reforma constitucional a Morena. O Movimiento Ciudadano, ¿no? O Movimiento Ciudadano, incluso con Movimiento Ciudadano alcanza... Con eso la libra. Con eso la libra. Incluso hasta con los perredistas, ¿no? Estoy observando ahí los números. 27 de diciembre. Así es. Que es muy interesante también observar esa observación, ya que el Congreso, Cámara de Diputados, iba a tener una mayoría de izquierda, ¿no? En donde queda Morena, Partido del Trabajo, PRD y Movimiento Ciudadano, que son los partidos tradicionales de izquierda. Y pues ya veremos cómo funciona un partido gobernado por estos partidos. Es que te iba a comentar, o iba a hacer la acotación de la izquierda en sus distintas variantes, ¿no? Exactamente, sus distintas variantes. Después de este proceso y con la conformación del Frente. Ahora, el tema del Frente Blanca, ¿cómo lo observas en Cámara de Diputados? En donde PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, si los juntamos, 27, 21 y 82. Si ese Frente pudiera... Si no hay fracturas y si todos siguen unidos, darían una buena batalla, ¿no? Sí, claro, podría dar una muy buena batalla. Sin embargo, las alianzas electorales no necesariamente se convierten en alianzas legislativas. Y lo mismo podría estar pensando el PRD y el PAN, como Morena y Partido de Encuentro Social. Exactamente. Y esto es en cuanto a la conformación que estaría teniendo la Cámara de Diputados con 500 diputados y el Senado con 128 senadores durante los próximos tres años para diputados y seis años para senadores. Pero yo quiero preguntarte, ¿y los congresos locales? Porque para hacer una reforma constitucional se requieren 16 congresos locales más uno que posiblemente también pueda tener mayoría morena. Claro, nada más una acotación última. Es muy interesante, estos diputados y senadores que fueron electos van a poder reelegirse, los diputados, por hasta tres periodos adicionales, esto quiere decir 12 años, los senadores hasta por otro periodo adicional que igual suman 12 años. Entonces, la dinámica al interior del Congreso puede ser muy interesante y veamos qué sucede. Ahora, pasando al tema de los congresos locales que también son fundamentales para las reformas constitucionales, por el momento no se tienen datos muy confiables todavía, sin embargo, se está previendo que Morena se quede con alrededor de 17, 16 congresos locales, lo que le da a la mayoría y una relativa tranquilidad para pasar reformas constitucionales. Claro. Bien, ¿algún otro dato adicional que quisieras agregar? Me parece interesante regresando un poco a la dinámica que estará manejando la alianza PRI-Verde-Nueva Alianza, que el PRI está siendo muy subrepresentado, el partido obtuvo 18% de la votación, sin embargo, solamente tendrá el 9% del Congreso. Entonces, ese fue un golpe muy fuerte para el PRI. El partido verde se volvió en un mini partido, en un partido que tendrá que buscar cómo aliarse con unos o con otros. Vemos que es un partido que históricamente ha sido muy flexible con sus alianzas, lo vimos en el 2000 con el Partido de Acción Nacional, lo vimos últimamente con el PRI. Y bueno, esta alianza que se ha hecho de alguna u otra forma con Morena en Chiapas. Oye, Rodrigo, ¿y dónde estará entonces ahora el contrapeso de poder cuando tenemos al jefe del Ejecutivo del partido Morena, también la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado, en mayoría de este partido político de Morena? ¿Dónde estarán los contrapesos? Sí, yo considero que aún se mantendrán los contrapesos en el legislativo. Esto es sin duda algo que va a suceder. Sin embargo, va a ser un tema de que Morena pueda o no mantener su alianza electoral. Claro, con los otros partidos con los que se coaligó para llegar a la presidencia de la República. El capete y el PES. Y el Partido de Encuentro Social. Perfecto. Pues ahí está, Héctor. Muy bien. Interesante los números, de lo cual son los escenarios de lo que podría ocurrir en los próximos años. Me quedo incluso con el último dato que estabas proporcionando, Rodrigo, sobre la posibilidad de la reelección. Claro. Que, ¿quién estaría dando el seguimiento al trabajo de los 500 diputados? ¿No? ¿Quién? Más que ellos mismos. La ciudadanía. Debería ser la ciudadanía, debería responder un poco más a la ciudadanía y no tanto a los partidos como ha sido en épocas pasadas. Veremos si esto realmente se vuelve realidad, si lo que la teoría es correcta. Si no, va a ser peligroso. Imagínate que se perpetuan ahí en la Cámara de Diputados hasta por tres periodos. Y yo creo que de ahí las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación, ahí vamos a jugar un papel fundamental en donde ahora sí los conteos del más faltista, el que no entrega cuentas. El que no sube iniciativas. El que más viaja y no trabaja. Sí. ¿No? Ahí sí se va a exponer y la ciudadanía va a decir, a ver, ¿cómo voy a recontratar a este personaje? Imposible. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Pues ahí lo tiene usted. Y antes de irnos a un corte, la virtual ganadora de un escaño en el Senado de la República, precisamente ya que hablamos de esto, respaldada por Morena, Alejandra del Carmen León, celebró su triunfo afuera de las oficinas de dicha fuerza política con una botella de champaña. Y vean ustedes lo que dice. Como decían, yo pesejaba en los depósitos. Bueno, dependencia del municipio, con la baza. Estamos pesejando aquí en Morena, con el rostello, con chévere. Estamos pesejando con champán. Y aquí ya están las 48 horas. Así que Juanita Pérez, mira. Jorge Ramos, se la ch***. Porque se quedaron.